Unos chicos que mezclan perfectamente, mira, los sonidos más puristas con los sonidos electrónicos y que además es que lo hacen divinamente. Elegancia, sensibilidad, deleite de todos los sentidos para todos los amigos que nos reúnen esta noche. Y ojo porque llegan desde Valencia. Ellos son... Experimental Chop. I'm coming home from my revolutions, always, and I'll be back to you, and all the times, over, it's over. Far from you, since my last addiction, fiction, and thrill has come to you, and boring times, over, it's over. I'm coming home from my revolutions, and I'll be back to you, and all the times, over, it's over. Feel, you're using our voice. 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 Feel, I'm landing here, with no superstition, fiction, and all the way back to you, the waiting times, over. Over, it's 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 over. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos! ¡Experimental Shock! ¡Muchas gracias! ¡De verdad!